Hola a todos, soy Clara. Empezamos con el programa de Cartas a Carla Sanric, donde nos podéis enviar vuestras historias, vuestras historias personales, cómo estáis viviendo la crisis, cómo estáis viviendo la gestión del gobierno, cómo estáis viendo la oposición, también la economía, la parte social, la realidad, el día a día. Contárnoslo al correo confirmadolamoncloa.gmail.com En el título podéis poner Cartas a Carla Sanric. También, para defender nuestra democracia, nuestra constitución y España, recordar de enviar esas cartas a los diputados y a los senadores en España, al defensor del pueblo, al señor Sánchez y al señor Iván Redondo. Tenéis en el canal de Confirmadolamoncloa cómo podéis escribirles. Decirles, explicarles la realidad, la verdad, lo que no están viendo, todo eso que nos están tapando con cortinas de humo. No, no, no. Que vean la verdad. Escribírsela, contársela. También, seguid escribiendo, por favor, a Europa, a la Unión Europea, a la Comisión Europea, a la señora von der Leyen, a Merkel, al Parlamento Europeo y a cada uno de los europarlamentarios. En la página web, también pone sus correos en la página web del Parlamento Europeo. Y también hay un programa en el Confirmadolamoncloa que también explica cómo contactar con ellos. Y también recordad que tenéis la opción del Defensor del Pueblo Europeo. Y muchas gracias por esas cartas que vais enviando. Ahora sí que empezamos con la primera carta que nos la escribe Santi. Santi nos comenta un artículo de Javier Marías que escribió en El País. Y el título del artículo es el alto precio que aumenta de día en día. Santi quiere destacar de este artículo, sobre todo, unas frases dirigidas al señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, de la que muchos españoles no tenemos la respuesta. Y que dice Dos fechas después del 10 de noviembre se apresuró a sellar con abrazos la alianza a la que jamás iba a prestarse. A estas alturas no sabemos ni por qué ni a cambio de qué. Esta es la frase del artículo a la que Santi nos hace alusión y nos comenta Santi que ojalá conociéramos la respuesta a la pregunta formulada por el señor Javier Marías. Porque ni él, ni quien escribió el artículo, ni muchas personas comprenden cómo puede ser que el 20 de septiembre el señor Pedro Sánchez dijera que no gobernaría con Unidas Podemos en ningún caso, incluso llegando a decir que ni él ni la mayoría de españoles dormirían tranquilos con iglesias en el gobierno. Luego, después de 50 días, acordó justamente ese gobierno que había dicho que no. Y sus votantes siguen esperando una explicación. Una explicación a por qué acordó ese gobierno con Unidas Podemos. También a por qué acordó con Esquerra Republicana de Cataluña cuando dijeron muy alto y claro en el Congreso la gobernabilidad de España me importa un bledo. También se hace mención a los fuertes vínculos de Podemos con Hugo Chávez y con el dictador Maduro. También hay que recordar que iglesias manifestó hace tiempo que quería una radiotelevisión española y el CNI para sí mismo pero Sánchez en su momento le dijo que no. Tiempo después recuerden con el estado de alarma con los decretos esos que no se colaron que se incluyó en la comisión que controla el CNI a Pablo Iglesias y tampoco hubo una explicación. La pregunta también es ¿es prudente que esté al tanto Pablo Iglesias de los secretos de estado si tiene como misión acabar con la monarquía parlamentaria y el régimen del 78? ¿Es de fiar quien es amigo de Bildu y se funden abrazos con Otegi? Al final muchas personas como él se preguntan ¿por qué? ¿Por qué tomó esta decisión Pedro Sánchez? ¿Por qué tomó esta decisión la tomó antes de las elecciones y no se engañó? ¿Engañó a sus votantes? ¿O fue una decisión de después? Es decir señor Pedro Sánchez si nos escucha ¿usted ya sabía antes del 9 de noviembre que iba a pactar con Podemos y todo lo que dijo de que no pactaría con Podemos ni con Asquerra ni con Bildu y que no podría dormir si Podemos estuviera en el gobierno ni usted ni los españoles era una mentira? Estaremos encantados de recibir respuesta porque muchas personas se sienten traicionadas con las decisiones que ha hecho Pedro Sánchez y esa es la idea que nos transmite un poco el artículo y la idea que nos transmite Santi Santi quiero agradecer tu carta y te voy a animar a que envíes esa pregunta directamente tanto a Iván Redondo como al presidente Pedro Sánchez gracias entramos en la segunda carta nos la envía Alejandro y nos quiere hacer una reflexión no se puede creer lo que está ocurriendo dice que después de todas las tonterías que se han llegado a decir por parte de la izquierda sus sindicatos y parte de la prensa de este país a cuenta de la inauguración en Madrid del nuevo hospital Isabel Zenda levantado en solo unos meses nos comenta que vive en una comunidad vecina Castilla-La Mancha en la fronteriza Guadalajara y que en su provincia tienen un hospital de 1982 en 2009 el presidente socialista de la comunidad Barreda puso la primera piedra de un nuevo centro para sustituir al ya obsoleto centro que tenían y siguen teniendo pero entonces llegó la crisis y todo se paró luego vino la señora Cospedal del PP que tampoco movió un solo ladrillo la legislatura de después fue una coalición del PSOE con Podemos con García Page al mando y obtuvieron exactamente el mismo resultado de las últimas elecciones ganó el PSOE con mayoría absoluta de la mano del señor García Page el presidente de Castilla la Mancha señor García Page dijo que para otoño de 2021 estará terminado el hospital y Alejandro dice que espero que así sea porque se habrá tardado 12 años en construirlo nos comenta que después de lo que se ha visto en la capital que supone que tanto los sindicalistas como los medios de comunicación a FIMES no escatimarán esfuerzos para protestas y críticas para la inauguración del nuevo hospital de Guadalajara de modo irónico por supuesto refiriéndose a las protestas que se hicieron por la inauguración del hospital de Madrid por parte de la presidencia de Isabel Ayuso del PP porque claro en Guadalajara están también con el hospital que tienen de 1982 irónico de nuevo se despide de todos con un saludo desde la España de los locos muchas gracias Alejandro por la carta y te animo que se la envíes pues que se la envíes al presidente de la comunidad de Castilla y la Mancha y al resto de personas que hemos mencionado anteriormente también quiero dar las gracias a todos los oyentes todos los comentarios que estamos recibiendo tanto en Youtube como en Twitter y también a todas esas personas que están haciendo el esfuerzo de enviar las cartas sé que a veces un poco pesado o cansado pero pasito a pasito hormiguita a hormiguita podemos conseguirlo defendernos y sobre todo que Europa se entere también que Europa sepa lo que está ocurriendo en España que no se crean solo que dice el gobierno de Pedro Sánchez muchas gracias a todos y ya sabéis que nos podéis contactar y enviar vuestras cartas aquí si queréis también a confirmadolamoncloa arroba gmail.com y por hoy me despido con una frase que creo que es muy acertada en el Día de la Constitución que es la siguiente de Patrick Henry la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno para que no venga a dominar nuestras vidas e intereses y no es un instrumento que no venga